Ella me pone crazy cuando mueve las caderas Tú pides más, no hay pedo, gasto en lo que quieras Mami, estás bien buena, tú estás que te quemas Y yo que quiero quemarme más, nena Pégate más que nadie, graba, no hay problema Si este cabrón supiera, se arma pa' la acera Te doy mi quincena, si este güey te cena Tú solo llama y te caigo más Por ti me compré un Rolls Royce, por ti me compré un avión Pa' escaparnos a Japón, descala con leche y por un lavador Chula, quédate en mi cartierza, a ti se te ve mejor Llegando a la habitación, las luces en rojo pa' hacer el amor Fuerza, rey Fuerza, rey Brilla, brilla, rosa tomábamos fumando cerecita Pégándole al porro te miras bien bonita Eres mi gatita, mi hija no te aguitas Y hasta le compré un cabrón, descala con leche y hasta le compro casas a tus papás Por ti me compré un Rolls Royce, por ti me compré un avión Pa' escaparnos a Japón, descala con leche y por un lavador Chula, quédate en mi cartierza, a ti se te ve mejor Llegando a la habitación, las luces en rojo pa' hacer el amor Fuerza, rey Fuerza, rey Fuerza, rey Fuerza, rey Fuerza, rey Gracias.